Así, en medio de una reunión con sus pequeños amigos de barrio y familia, Daniel Felipe Garrido celebró sus primeros cinco años de edad. Este pequeño, quien padece hidrocefalia, recibió la sorpresa por cuenta de uniformados de la Policía Nacional. El niño se encuentra cumpliendo cinco años, pues decidí con el grupo de trabajo para el que yo pertenezco y con la Policía Cívica de Mayores, venir a celebrarle este cumpleaños número cinco a él y que comparta con nosotros sus amigos los de la Policía Nacional, con sus amigos los niños de acá, el sector del barrio San Silvestre y la idea es que día a día tenga más ayudas por parte de la comunidad. El festejo se cumplió en su humilde vivienda ubicada en el barrio Caminos de San Silvestre, en la Comuna 3, donde reside con su abuela, quien está a cargo del pequeño, luego de que su progenitora lo abandonara. Daniel y su familia solo esperan que una silla de ruedas neurológica, de la cual carece para mejorar su calidad de vida, el estado de salud se convierta próximamente en su mejor regalo, por ello esperan la solidaridad de los barranqueños. Hago la gestión mediante la Secretaría de Salud solicitando una silla de ruedas neurológicas, en el momento no hemos tenido la respuesta positiva de ellos, pero estamos en estudio. En medio del compartir, Daniel recibió regalos a través de la labor social de la policía.